Yepa, ¿qué pasa amiguitos? Bienvenidos al segundo vídeo del Gas Station Simulation No, Simulator Sinceramente, lo estoy grabando después, pero he ido a zampar entre medias, así que quizá me sale algún aeru... Es broma Venga, pues vamos a jugar Vale, habíamos dejado este mongol aquí Vale A ver... Venga Lo he hecho perfecto, por cierto, no hemos acabado de pintar todo ¿Y esto qué tal? A ver, tiene buen color, ¿no? Así No sé qué iba a hacer Ah, sí ¿La mochila para qué? Ah, un cuadro ¿Y este cuadro dónde es? ¿Dónde lo he pillado yo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me crashe el juego! ¿Hola, juego? Eh... ¿Hola? Vale, ha vuelto Vale, eh... Pues lo vamos a... Ay, si me dice ya el sitio Pues mira, lo vamos a poner detrás de mí ¡Uy! ¿Qué cojo? Ahí Venga Ah, esto representa que es el sitio, ¿no? Bola de polvo Dust bowl Muy bien Vale Pues... Que tenemos que comprar dos estanterías Vamos a comprar dos estanterías Lo de pintar y tal, ya lo haremos Vale, mejoras Estanterías Vale, una de refrescos Porque tengo 700 dólares de golpe Pues ya vamos a comprar la grande Y de aperitivo, también la grande Vale Súper de puta madre, socio ¿Y ahora? ¿Dónde viene? ¿Dónde... ¿Dónde... ¿Dónde está? Eh, espera que viene... ¡Uy, Dios! Vaya derrape, ¿no? ¿Tiene algo arriba que va volando? Ah, era un bug Perfecto Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El sombrero solo cuando hace sol, ¿eh? No hace falta ahora Ah, vale Que las tengo en la mochila Vale, lo acabo de ver ahí Muy bien Espera el pedido Venga, hombre Vale Eso es el móvil Vamos a ponerlo en silencio Bueno, en vibración mejor, ¿no? Pero de silencio total A ver Vale, tenemos la de los refrescos Tú, tú Pero cómo se... Ah, vale Con la cuila, ¿eh? Vale Vamos a ponerla aquí Muy bien Esta basura Vamos a pillarla Vamos a pillarla Vamos a ponerla aquí En realidad es donde estaba Ah, y ahora no me dejas ¿Por qué no me dejas ahora? Bueno, ahora tendría que haber tocado, ¿eh? Ahí Vale ¿Esto qué tal? ¿Cómo está? ¿No puedo quitar la papelera? Eh Vale, coger Eje Coger Vale Ahora está más recta, ¿no? Es que, la verdad Me gustaría que dejarla La ventana abierta O sea, como que no Va, pero es que ahora está A ver A ver, amigo ¿Quieres colocarte bien o qué? A ver Con esto podremos ver Cuando está ¿No? Vale Nunca va a estar recto Nunca va a estar recto Ahora solo falta Ponerlo No me has pegado Tío, ¿por qué me va tan mal el juego? Tío, es que Dale, ya está Vamos a ponernos al otro lado Aquí Venga Y la Otra Está aquí Venga Son muy grandes, ¿eh? Me he pasado Ah, y esta la puedo pegar Pues como 200, ¿no? Vale Muy bien Ahí están los artículos Ahora estaría bien poderlos llenar Ya voy, ya voy, señor Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no se suministran ellos? Es que no entiendo Tengo que ir yo Joder, en todas las gasolineras Que voy yo casi Bueno, casi todas ¿Hay Repsol en concreto? Aún siguen Poniéndote a ti la mierda Vale Mejoras Hostia, un parking Uuuu Vale El único aparcamiento servible Por el momento es gratis Tu tío lo pagó En su totalidad Sin embargo Tendrás que limpiarlo de arena Tío, ¿pero por qué lo tiene que pagar él? Es que no entiendo Ah, pero van tres coches ¿No? A ver Hmm Mejoras Vale, pero A ver Tonto Ah, vale Que tengo que limpiar Vale, perfecto O sea, primero tengo que limpiarlo No sé No sé en qué norma absurda es esta Es este, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Esto no se apaga? Porque así no me extraña Que no tenga gasolina Uh A ver Hola, señor agente ¿Qué tal? Puerco Al policía le puedo llenar del todo No, no Vamos a portarnos bien Que nos tiene que ayudar Si viene algún maleante por aquí Venga, ahí tienes Puto Oh Sí, joder Lo sé Vale A ver Nos teníamos que poner encima Y le damos así para recargarlo Vale Y solo se puede vaciar En la mierda esta de la arena Esto llegará un momento que quedará lleno Vale No tiene pinta, ¿no? Y esto patina un poco, eh Me da un poco de miedo De que no Llega un momento que no pueda Salir de ahí Me voy a quedar sin gasolina, tío Ahí No Vale Igualmente tiene un botón para Ahí se queda Total, no No tiene más funciones ahora mismo Uy Pensaba que se había ya deteriorado A ver En teoría debería de durar bastante Si no estarías todo el rato pintando Vale Hola, ¿qué tal? Ué Vale La buten Está muy bien todo esto Dios, qué mal me va el juego Después de cenar, tío No entiendo el motivo Hola, señorita ¿Qué tal? Responde la llamada ¿Me está llamando? El hijo de puta Uy Va, señora Vale Ahí está Venga, hombre Lárguese ya Coño, ¿otra vez el poli? No, no Vale Hola, veo que el negocio va bien Te llamo para felicitarte Bueno, a ver Lo vamos a quitar de aquí ¿Me está bien? Vale, mierda Me he perdido esto Todos los productos que caen en la cesta Sin ser escaneados O que se salen de la zona de escaneo Pasan del cliente Al cliente de forma gratuita Mierda He pensado que saldría en el correo A ver, correo Préstamo Hola, sobrino Escribo esto para Que por fin podamos saldar la deuda Es que lo sabía Compas de combustible Servicios de venta Vale En resumen Estamos ante unos 3.200 dólares Me saldaban mucho los préstamos sin saldar Así que te imploro Que te des la De vida prisa Y reservas el asunto Lo más rápido posible Vale, tío Muy bien Espero que no pase Que no pensases Que iba a dejar de ayudarte A pesar del estado de tu préstamo Soy un hombre de negocios En un monstruo No, que va Vamos a repasar Algunos aspectos básicos Antes de empezar Recuerda colocar los productos De forma interesante Los productos son Criaturas simples Pon diferentes marcas De muchos colores O formas Una al lado de la otra Y acudirán a ellas Como polillas a la luz Mira, si me gusta Ahora las ventas Propiamente dichas Ahora Las ventas propiamente dichas Primero controla La velocidad de la cinta Con shift Vigila Tecla escuye Lo que viene ¿Vale? Escanea primero el producto Y luego Echalo en la bolsa Si se te escapa el escáner O se te cae el producto al suelo Es culpa tuya Lo estarás regalando Una vez más Te recuerdo Que estás en el centro Del desierto Saca tu esponja Y limpia la cinta transportadora Segúrate de barrer fuerte Y rápido Si no lo haces Puedes atascarse Y eso supone Una rápida ruina Para tu caja registradora Vale No dejes que ocurra Tenemos un préstamo Que sí, que sí Coño Vale Entonces La cinta está ahí Pero A ver ¿Cómo va esto? Están bastante guapos Puestos, ¿no? Mierda Ya está cogiendo La cerda esta Vamos a darle Venga, señor A ver Venga, hombre Que te vaya bien ¿Otro? ¿Pero de dónde viene esta gente? Vale Vale Un side shift Para mover la cinta Y mantén LMB No sé cuál de los dos es Para mover los productos Mueve los productos Sobre el escáner Y ponlos en la cesta Si la cinta se ensuciará La cinta se ensuciará Con el tiempo Y se ralentizará Limpiala Mantén impulsado El otro botón del ratón Pasado por encima De la cinta Vale No cometas ningún error Para así Aumentar el combo Y conseguir propina No te equivoques Para aumentar el combo Bueno, a ver Vale Señora Pero que esto no es un supermercado ¿Sabes? Es una gasolinera Ah, nada Hombre Ahí tiene Joder Cuánto dinero me ha dado ¡Hombre! Nada, señor Blanquito Hola Uh, ¿qué pasa, señorita? ¿Cómo está? ¡Muy bien! Venga, váyanse Pero, pero, pero Ahí no es Bueno Es igual Ah, mira Voy a forrar, amigos Muy bien Venga Hasta luego Préstamo restante 5.000 Nada Vamos subiendo Tú, pero que Me han dejado sin productos ¿No? Casi, ¿o qué? Casi no me quedan galletas De paprika ¿Son palomitas? Battle Pups O sea, es lo mismo Pero lo han ido poniendo Diferentes sitios ¿No? Vale Y entonces Voy a poner esto Para que no pasen por aquí Por aquí Que no pase nadie ¿Eh? ¿Y ese coche? ¿Dónde sale? Ah, claro Vale, por el parking Vale, vale, vale Ahora no he entendido Claro Aparcan aquí Y vienen Vale, vale, vale Ahora Simtendo Para pagar el préstamo No empecé Y buscar la página préstamo Sí, bueno Pues me queda un poco aún A ver Habrá que barrer ¿No? Venga Vamos a sacar la escoma ¿Tú qué mierda es? Hijo de puta Me tiran las mierdas Tío Es que tú lo ves normal Yo no lo veo normal Tío O sea De verdad ¿Es necesario Esto? ¿Es necesario Que me tiren Un tapón aquí? Es que no sé No entiendo, tío No entiendo nada Mira, una que va a comprar Y otra aquí a repostar Vienen de dos en dos Por lo visto, ¿no? Aquí la gente No sabe organizarse Mejor ¡Hombre! Venga, ahí tiene Váyase Y entonces Si yo quiero comprar Más cosas Mejoras No ¿Dónde era, tío? No, pero No quiero estanterías Quiero que me repongas Todo lo que hay Ah, vaya Perfecto Como me quede sin gasolina Vamos a reír Eh, ¿y la señora Cabía aquí? No me jodas Que se ha ido Sin pagar, tío Responde La llamada telefónica Se acabó el tiempo No te sientas mal Por ello De todos modos No tenías mucho Mucho ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero cómo está? ¡No! Ah, vale Que esto era el prólogo ¿No? Fabuloso Y no he acabado El prólogo En el primer vídeo Soy el putísimo Vale, he fallecido ¿No? Y ahora tengo que hacer Una nueva ¿Esto o qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué no se ve nada? Me va a encontrar Y encima le he pagado Tío Si lo llego a saber No le doy nada Y me lo pego Dios, el humo El humo recto Es un palo recto Es un palo recto El humo Ah, este es el que va a dejar El dinero ahora, ¿no? Hola, señor ¿Tiene dinero? Sí, claro Tenemos una estación De gasolina Que abrir Pero Está abierta ya Bueno, abrir No sé qué coño Ha dicho Estaba hablando De momento Vale, mi tío Es un hijo de puta Pero bueno Con esas pintas Sí, me dio Por las pintas Pero es que No tenía otra Ah, pero si está igual Hola, ¿qué tal? Hola, sobrino De nuevo a un pie Espero que tu cabeza Ya no esté dando vueltas Gracias por contestar Tenemos que hablar Hubo un error Uno grave Puedes estar tranquilo Sabiendo que haré Que los responsables Reciban la Debida Vale Retribución Por lo ocurrido El plazo de tu préstamo De inversión Es demasiado corto Para lo que era La cantidad Es simplemente Un mal negocio Y yo no tomo Malas decisiones De negocio Vale Olvimos este debacle Por el momento Como muestra la disculpa Por favor Acepta este pequeño De nada Que va con Tu próxima entrega Sin compromiso ¿El dinero? Sin embargo Tendrás que hacer Que el almacén Vuelva a estar operativo Para recibirlo De alguna manera Ay, mierda ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale De alguna manera Eres un muchacho Firme Lo resolverás Sí, claro Ya lo sé O sea, vamos Que el objetivo es Abrir esa puta mierda ¿No? Ya puedes pedir un préstamo A través de tu ordenador Se te ha devuelto el dinero Que... Pues no, en realidad No lo había pagado tanto Lo había pagado Bueno, no lo sé Vale, pero igualmente Le debo dinero, ¿no? La mejor de la gasolinera Se hace desde el menú De la gasolinera Muy bien Accesible a través De la pantalla del PC Hola, señorita O señor ¿Cómo que señorita? Porque aquí todos son señoritas Yo he cantado, ¿eh? Sí Vamos, señorita Vamos Ey, ¿qué tal, señor? Vamos primero a pedir Por favor Un poco de gasolina Porque está la cosa mal Y de paso Vamos a hacer una Decoración exterior Mierda No, no Me gustaba esta Vale, luego lo miramos Vamos primero A atender este señor Hola, señor Venga, hombre Ahí tiene, señorito Muy bien, hombre Hola, por aquí Así me gusta Que le haya tirado a la basura Hombre Hay que estar limpio La gente tiene que ser Un poco responsable, hombre Deja las cosas bien Pero, tío Que me lo van a quitar ya todo ¿Qué cojones? Hola, ¿qué tal? No, no, no Encima que te regalo dos cosas Me vas aquí a quejarte Hombre, ya Es que No puedo pararlo Es que si lo paro No hago combo ¿Veis? No hago combo Me da igual, tío Ya voy, hombre Ya voy Ah, vale Amiga Amigo Pues te vas a joder Un buen rato ahora Dios Calmaros, hombre Ay, Dios Qué pesados Vamos a repostarle Hola, ¿qué tal? Buenas noches Venga, ahí tiene Hombre Tres dólares de propina Si me gusta Vale Lo que me pedía Era Una decoración De De fuera Que ya va Hombre Uy Qué auténticos Pesados Eh A ver Vamos a comprar ya La decoración De fuera Más que nada Para que luego No me diga Tío, no has comprado Nada de fuera Y yo cómo puedo ver Qué cosas hay Porque Con la A La D Me cambia de lado, ¿no? Pero, claro Ah, vale Solo hay estas dos Pues quiero esto Ahí está Vale, vamos a salir Porque Ya viene gente Otra vez Abre la pestaña Principal del PC Y luego Pulsan más En la tarjeta de gasolinera Aquí es la mejor De nivel 2 Para tu gasolinera Vale ¿Y qué hemos hecho Con el nivel 2? ¿Hemos hecho algo? Está igual, ¿no? Ah, no Que hemos tapado esto, ¿no? ¡Olé! Qué guay Vamos a darle ya A esta Hola Muy bien Venga, vamos Hola, ¿qué tal? ¡Increíble! Nada, hombre Increíble Un susto, joder Qué puta buena Está Vamos al siguiente Cinco, ¿eh? Me queda O sea, tiene cinco productos ¡Sí, joder! Soy un máquina Venga, hombre Blanquito albino De mierda Tira para allí Vale Perfecto Ya ven No me queda casi comida ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es la mierda que había aquí Vale, vale, vale Vale Ojo Ojo ¿Qué es esto? ¡Epa! ¿Eso se ha arreglado? ¿Qué hace la máquina ahí? Hola, ¿qué tal? A ver Open Vaya Es que tendría que cerrarla, ¿no? Ya voy, hombre Hola, ¿qué tal? Uf Este tiene tres ¡Olé! ¡Olé! Nada, hombre Vale, bien Está muy bien esto, ¿eh? Voy a tener una gasolinera Y todo gratis ¡Guau! Si llevas el coche bajado, ¿no? ¡Joder! Estaría guapo poder llegar a limpiar todas estas hierbas de aquí, ¿no? Supongo que llega un momento que quedará mejor Yo creo A ver, a ver, ahora lo que podríamos hacer es cerrar la gasolinera, ¿no? ¿Por la noche o qué? Y así acabamos de completar algunas cosillas Vale Eh, una tarjeta Vale Alguna mierda más por aquí Me hace gracia que entren por aquí, ¿sabéis? O sea, no entiendo No cerveza Cerveza Tampoco entiendo mucho eso He visto que venía un coche Pero... Ahí está ¿Y el otro? Viene por... Tío, sois tontísimos, ¿eh? De verdad Venga, va Pilla lo que quieras Mujer Madre mía Que me dejas sin nada Madre mía Esta mujer ha cogido muchas cosas Esta ventana quizá deberíamos de sacar esto ya Pero con el cubo de basura, ¿no? Es mejor Hola, ¿qué tal? Joder Ha sido culpa del juego, ¿eh? Qué mal ha llegado ¿Por qué se me laga este juego? Es que yo no entiendo Cuatro minutos, acá vamos No ¿Cómo que huele a sida? No, no, no ¿Por qué huele a sida? ¿Qué pasa? Ay, coño Vale Vale Ah, ya de paso Venga Y... ¡Yepa! ¡Hala, mierda! Vale, tenemos aquí una... Vamos a tirar estas mierdas ahora mismo Que por lo visto esto no sirve para nada Vale Y... Ya voy, ¿eh? Señorita Reparto de la basura Y vamos a ver Dos productitos Sí, hombre, increíble Ya lo sé Casi... Vale, no me han dado propina Porque se lo he hecho como el puto culo ¡Yepa! Sí, joder Oye, ¿el camión viene o no viene? Porque esto está apestoso ¡Yepa! Uy Vale A ver, vamos a mirar ahí Ahora que no hay nadie Vale ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es todo esto? ¡Uy! O sea Esto es el almacén Y podemos hacer Que vengan aquí ¿Y qué le hago yo aquí? ¿Qué le hago aquí? ¿Que la gente viene a ver Cómo toca esta cosa o qué? ¡Hostia! Pues vamos a tener que hacer algo ¡Eh, mira! Hay más cosas A ver Hola, ¿qué tal? Ahí viene todo el mundo, ¿no? Ahí viene el basurero De los cojones ¡Hola! ¡Ah! ¡Viene el señor! ¿Entra y se ha ido? Ah, porque quizá No hay lo que quiere, ¿no? Claro, es que no hay nada ya ¡Hola! Joder, ¿por qué no lo doy? Venga, que te den Yo creo que me ha robado El hijo puta ese Oye, ¿y hay alguna manera Para comprar? ¡Epa! Vale, prestado Mejoras Puede salir tu gasolina Al momento y dejar Puede salir Dejar de entrar beneficios Pero te dará un momento Para recuperarte Vale ¿Pero veis? No me deja esto Le podemos pedir dinero, ¿eh? Vale Entonces Él quiere Que restaure esto Vale Y hay que completar Los objetivos Y todo eso Hola, ¿qué tal? Muy bien Venga, hasta luego Vamos a limpiar esto O sea, de verdad Estas tres huellas Me cuentan Como que está sucio Porque claro Estas cosas Esto me lo contabellizas Como mierda, ¿no? Vale ¡Yopa! Vale En realidad Tendríamos que habernos Esperado Para el camión De la basura Esto no vamos a poder Tirarlo, ¿no? Ahora Hostia, tío Se puede sacar, ¿no? En teoría Esto es para tirarlo Joder Policía este Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego Es que claro No gira ¿Sabéis? O sea, ¿veis? No gira el objeto ¡Ay, mierda! Vaya Pues nada Por lo visto No es una buena idea Tirarle cosas a la gente Aunque no sabía Que se pudiera ¡Hombre, por fin! Tampoco Tampoco le he podido Comprar nada Porque, o sea No ha podido comprar nada Porque quería Pepsi Así que Vaya, hombre Uy, qué bien Qué justo Oye, pero ¿Por qué está sucia Otra vez la basura, tío? Si la acaban De venir a buscar Será por cantidad De cosas ¿Sabes? O sea, del palo No, es que Como tienes más de una cosa Pues me Te lo Contabilizo como sucio Pero es que es igual Acaba de venir Vale A ver Hola, ¿qué tal? Casi no lo pingo Muy bien Venga, hasta luego Encuentra una forma De entrar en el almacén Y abrir las puertas Sí, tendríamos que Que ir Tirando un poco Por ahí Porque Claro Tengo que Seguir un poco Es que si no Lo que nos va a pasar Es que Se van a acabar Todos los productos Vale ¡Yepa! ¿Qué tal, señorita? Solo tienes un producto ¿No? Porque no hay nada más Ya lo sé Ya Si están todas vacías No hay nada Solo hay las patatas Esas de mierda De paprika Que nadie Nadie las quiere Pues claro que no quiere Nadie esa mierda ¿Paprika era? Sí, tío Qué asco Vale Ahora podemos Volver a llamar Al tonto este Vale ¿Qué pasa, señora? Ahora A las Ocho Cerramos Pues si no No ¡Ey! Bueno Eso es porque No hay lo que quieren Bueno, pues vamos a cerrar ya Total Si es que no hay nada Vale Ah, que está closet ya Ah, no Estaba open Vale La gasolina está cerrada Perfecto Me hace gracia Porque esto Tiene un techo alto Pero esto no Desconozco el motivo Pero bueno Ahí está Y aquí tampoco había techo ¿Verdad? Si está cerrado A ver un momento ¿Qué cosa? Tío, que le acabo de tirar esto Vale, esto no funciona Muy bien Perfecto No le puedo tirar nada más La madre del niño, tío Y su puta madre Eh, lo he dejado Bueno, a ver Ese del platillo Me suda el rabo ¿Vale? Este También O sea Tío, pero ¿Por qué no te llevas las cosas? Es que no entiendo No sé Ahora no voy a poder salir No puede ser Tío Ahí Tío, ¿por qué no te llevas las cosas? Vámonos ahí, tío No entiendo por qué A ver Vamos a mirar esto De forma de entrar en el almacén ¿Vale? Hola, ¿qué tal? He entrado en el almacén Ah, vale Tenemos que abrir esta puerta ¿Vale? Ante las puertas de almacén cerradas De lo contrario Alguien podría robarte Muy bien ¿Vale? ¿Se utiliza cualquier medio Como la limpieza y la pintura Para restaurar el almacén? Vale Vale Pero estos son balas de paja ¿No? O sea Eso en realidad no hay que tirarlo De nada ¿No? O sea No sé Vale, vale Pues sí Se ve que hay que tirar eso ¡Yopa! ¡Uy! Casi Y la pintura Tenemos que pintarlo Ah, que me abre las dos Vale Ah, mira, sé que había uno ¿Qué hay esto? Vale Vale Dejamos esta vergüenzota aquí Ah, no Que me quedan más balas de paja Pero Esto podrían ser asientos No entiendo por qué los tengo que quitar Pero ¿Cuánta paja hay, tío? ¡Eh! Parece One Piece Vale Esto por aquí ¡Eh! Que esto era mierda también ¿Será que esto no son No es pasura? ¿Esto sí? A ver Bueno, en realidad lo podríamos tirar aquí Estamos cerca Coño, pero cuánta mierda había aquí, tío ¿Cómo llegas a acumular tanta mierda? Vale Esto es imposible Y todo esto va a tener que venir No, pero esto no es basura, ¿no? Eso no es basura Ah, 10 de 11 veces que lo sabía ¿Veis? Era la paja, tío Lo que tenía que quitar Muy bien Restaurar almacén desde la pestaña PC Vale O sea, estaba yo aquí Haciendo de más Vale Le damos aquí Esa puerta está cerrada, ¿no? Me ha querido una bala también Vale Abre la pestaña principal del PC Y pulsa el botón restauración En la pestaña almacén Ah, pero entonces todo esto es basura, realmente Vale Yo pensaba que, yo que sé Que era algo así especial Vale Tus fondos están bajo línea roja No Gasta razonablemente Pide productos adicionales para vender en la pestaña Reparto Vale Ahora ya empezamos, ¿no? O sea, reparto Vale, ahí está Vale, refrescos Podemos comprar todo esto, ¿no? Entonces quiero aquí que me añada Uh Vale Añadir esto Añadir esto Pone por 30, ¿no? O sea Me tienen que venir 30 mierdas A mí me sale aquí el número Uy, Dios Vale Aperitivos De estos no Porque fijaros Cómo ha bajado Ah, no Pues sí que hay Pero, a ver Espérate Sí, aquí lo tengo todo Bueno, es igual Vamos a comprarle todos O sea ¿Qué más da? Ah, que no se me ha guardado nada, ¿no? En la cesta Vale, muy bien ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué se me ha cambiado todo ahora? Pues igual Ah, vale Pues solo hay lo verde, ¿no? Ah, porque no hay alcohol No Ah, chaval Vale Me estoy pasando quizá, ¿no? De los cigarrillos sí que hay que pillar Helados, ¿no? Ah, no, sí Sí que podía tener helados, ¿no? Ahí Que no tengo nevera, pero Yo qué sé Vale Eh, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la compra? Total del pedido, mil A ver Lo que hay que bajar es esto Va, un momento Voy a Procedo a la urinación Un momento A ver, pues Vamos a ¡Ay, no! Y mierda Que se me borra todo Vale, a ver Eh Estaría guay Ver esto Hoy cero, pero claro Precio del día Ah, mira Vale Precio de venta, 75 Uy, esto está muy bien Habrá que comprar Una Vale Esto, ¿qué tal? 67 A ver Menos 4 Ah, dios Vale Se han ido vendiendo Ah, no Eso es el precio Del producto Vale, vale Esto es el precio Está por debajo Del de este Muy bien Yo es que de estos Compraría De todos uno ¿Vale? Que esto es lo importante Y ahora De nivel 2 No hay alcohol Ciga ¿Qué cojo? ¿Pero qué ha pasado ahora? Se me ha ido todo Ahora de golpe No hay Ah, y ahora hay más alcohol ¿Qué pasa aquí? A ver Yo quiero alcohol O sea, me da igual Uno 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 Y uno Vale Me sobra un montón de cosas Lo que vamos a quitar Es el alcohol Entonces ¿Vale? Sí Segundos antes Quiero alcohol Da igual Pero Vamos a quitar el alcohol Hostia Que mal va esto Vaya Pues Quitamos esta mierdota También Y podemos Quitar Esto también Vale Aún me faltarán Cosas Podríamos Quitar esto Y me falta una Que podrían ser Pues esto Yo que sé Y ahora me cabe alguna cosa más ¿O no? Tío, que asco de almacén ¿No? Habrá que Ampliarlo Porque es una puta vergüenza Venga, va Bien Y ahora ¿Cómo va esto? Por cierto Tendría que Me lo traen ¿No? Supongo Tendríamos que ir allí Ah, el reloj me lo han puesto ahí Está bien ¿Y esta mierda? ¿Esto qué es? Esto lo vamos a dejar colgado aquí Vale Eh Me imagino que vendrá el camión Y me lo dejarán la de esta O sea, tendré que abrir Hola, ¿qué tal? Vale, vamos a tirar esto Ya está oliendo mal la basura, tío Hola, ¿qué tal, señor? Buah, lo que no podrá salir, ¿no? Ahora Qué guay esto, ¿no? No Hola, señor Ya vengo a ayudarle Más que nada es que si no No va a poder salir, ¿sabe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Tengo que venir al camión o algo? Ay, Dios santo Ah, perfecto No tengo que estar ahí tan pendiente Vale, vale ¡Bien! ¿Y entonces todo esto lo tengo que vender o algo? Claro, esto es basura también Ah, no, mira Vale Entonces puedo tocar la batería también Uh, le A ver No entiendo lo que estoy haciendo Pero weee Vale, tío Muy bien Pero entonces todo esto Vale Y ahora yo Esto ¿Cómo voy a reponerlo? Tengo que ir al Vale, ahora quiero reponerlo Ah, mira Reina estanterías con los productos del almacén Ve a la estantería E interactúa con ella Para colocar los productos Espera, primero voy a ver Si puedo Llamar otra vez Que venga el pago Vale 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 Entonces ahora Ah, vale Mira Me has alegrado Me has alegrado el día Que no tenga que estar Es que en la beta Tenías que poner tú los productos, tío Era una muerte Hacerlo de esa manera Vale Y ahora podríamos pedir Bueno, es igual Lo dejamos así A ver si Deberían de venir 300 camiones Uno por cada basura, ¿no? ¿Qué hacemos con lo del almacén? Porque, claro O sea, hay un montón de mierda Uy O sea, esto también es para tirar Upa Yo no sé Yo pensaba que aquí había Una sala de fiestas o algo No No que todo esto era para tirar Buah, tío Pero es que hay un montón de mierda, ¿eh? Pero es que esto O sea ¿Todo esto es para tirar? Pero no puede ser Ya no tengo nada más Hola, hola, hola No Coge el teléfono No No Mi tío tiene unas palabras Bueno, pues a mi tío que le den Corre, corre, corre Ah, no será que viene el camión Y yo tengo como que decirle Ah, no, mira Ya se ha llevado este Hombre, por fin Corre, corre, corre A ver, tendríamos que empezar A abrir la La gasolinera Porque está Veo que te estás esforzando Por mantener el gasolinio En funcionamiento de nuevo, chico Bien, bueno No lo querría de otra manera Solo quería recordarte que No soy el único que juzga tu rendimiento Claro, tu tío sabe Cómo mejor mantener el negocio en marcha ¿Cómo lo vas a saber si está cerrada? Pero mi aprobación solo llega hasta cierto punto La verdadera aprobación que tienes que vigilar Es la que te dan tus clientes Si se corre el lago de la calumnia De la calumnia Oye, que incluso vendas diamantes de Egipto gratis Si nadie te inmute Vale, vamos Tener los clientes contentos ¡Yepa! ¿Y esa mujer? Vale, te coge el comentario positivo de los clientes Para aumentar el nivel de la popularidad de tu gasolinera Una mayor popularidad de aumento al tráfico Alrededor de tu gasolinera ¿Vale? Los comentarios positivos pueden conseguirse Si tu gasolinera funciona de forma limpia y eficiente Bueno, vamos a abrirlo un rato Comprar un inodoro pulsando otros en la pestaña Características del ordenador O sea, se proporciona una respuesta positiva Ah, vale A ver, mejoras ¿Otro? No, pero esto es de Parkins Ah, mira aquí Uh Hostia Sí, sí, lo pido Pero eso significa que tendré que limpiar más cosas, ¿no? ¿Y dónde está el lavabo? ¿Es esto? Una caca Había una caca, tío Había una maldita caca Bueno, tendríamos que limpiar en realidad también la... Pintarla Sí, sí, ya sé cómo va esto ¿Vale? Bien ¿Entonces esto se puede limpiar? No, no Eh, hay un señor ahí O sea, que claro No se puede entrar ¿Eh? Uy, Dios santo Ah, voy, ya voy, ya voy, ya voy Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, buenas tardes, ¿no? ¿Qué pasa, señorita? Todos son mujeres aquí, tío Te va a decir perfecto, ¿eh? Pero, hostia Venga, lárguese Hostia, podríamos... Uh, espera, espera, a ver Claro, este no tiene maletero, ¿no? Este no tiene Claro, este no Joder, todos son camionetas ahora Hola Está un poco vacía, ¿eh? La tienda de cosas Nada, venga, hasta luego Siguiente Esto me parece raro, tío En teoría lo he comprado Pero no sé O sea, no entiendo ¿Por qué no puedo coger esto? Uy Hola Lo sé Sé que es asombroso Hola, ¿qué tal? Oiga, señora Usted debería de limpiar su coche Un poco O al menos pintarlo Acaba de entrar ya, señora Al menos no me roban Eso está bien Podrían robarme En juegos así, tico No tiene ningún problema En que haya gente que te robe Pero claro Aquí tampoco puedes estar Muy pendiente de eso Hola Venga, hasta luego Igualmente Vale Eh, quizá tendríamos que comprar Ahora que podemos Bueno Primero Tendríamos que comprar No Eh, reparto Tendríamos que comprar Gasolidro Luego Tendríamos que hacer Un reparto De recogida de basura Porque tenemos Un par de contenedores Que están llenos Entonces Estaría bien, ¿no? Vale, a ver Eh, lo de la pintura Esto, ¿cómo va? Esto hay que pintarlo, ¿no? Entonces aquí era con esto Me gustan grises, ¿eh? Mierda Qué guapos, ¿no? Joder, tío Es puto imposible Uy Hombre, los baños negros ¿Qué queréis que os diga? Ya voy, hombre Ah, vale Que la han pintado Hombre Podríamos pintarla ¿Qué tal es granate? Uh Muy oscuro, ¿no? Ok Amigo Pues vas a tener que esperar un rato No hay nadie esperando No hay nadie esperando Hostia, que viene de la basura ahora Pero, ¿por qué vienes aquí, tío? Ven al otro lado Que está llena No entiendo por qué viene aquí Joder, la otra está llenísima Y no más A ver, tenemos dos mails, ¿eh? Tendríamos que mirar esto de los mails Y lo de pintarla Porque tiene grafitis Es verdad No me acordaba Venga, hasta luego Y esto aquí dentro también se pinta, ¿no? Joder Pues mira Yo aquí la quiero De color Gris Quiero esta pared Es que estaría bien Que se pudieran pintar más Más trozos, ¿sabéis? No solo un trocito Porque Literal que te mueres Bueno, este trozo Me hubiera gustado De otro color Ahora que lo pienso Uy, señor Qué raro lo había visto Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego No sé qué has dicho Pero me he dejado Tu puta madre Por si acaso Oye, pues no está mal Vale Esta pared La vamos a pintar De otro color Y esta Es que Los colores me gustan Pero no son colores Para una gasolinera ¿Sabéis? O sea, son colores Como para una casa O una habitación Y eso Pero para una gasolinera Joder, tío No voy a poder hacer nada ¿Qué tal? No, no No gano dinero, ¿eh? Hola Cinco productos Buah Chaval Vaya combazo, ¿eh? Nada, igualmente, hombre Cuidado, ¿eh? Vamos a tirarlo Vale Perfecto A ver Bueno, sí Eso ya lo pintaremos Y aquí Esto sí que deberíamos De fregarlo ¿Y esto? Vale Vamos a seguir pintando Venga No sé qué color es En el verde Ah Me lo ha pintado blanco Me gusta Me gusta Me gusta Un color así clarito En esta zona Que es un poco oscura ¿Qué es eso que va colgando por aquí? Ah, no No era nada Es que me ha parecido que algo colgaba Sí, deberíamos de pintarlo de fuera Hace falta Hace falta una limpieza Del establecimiento Pero No sé Me marca que no está limpia Pero No la noto Sucia yo No la he visto sucia Ah, sí Sí que la he visto sucia Sí Vale, a ver El señor que quiere gasolina Hola Uy, usted quiere mucha ¿Eh? Sí me gusta Hombre Esa propinaza Hostia Blanco queda bastante guay La verdad Vale, habría que Vale Sí me gusta Señor Que tiene la basura En su sitio En Facebook Gaming Joder Qué bien Señor Vale Vámonos ahora Con este color Creo que era, ¿no? Ya verás Si no es este color Me va a tocar Volver a pintarla Sorpresa No es este color Uy Me gusta más Era el de arriba Creo Tío Tío, lo del lavabo Lo que pasa es que Oh, mierda ¿Ves? Este color Sí que es de gasolinera Tío Mola un huevo Estoy por pintar También esta paleta Así Que mezcla de colores Hola Siete productos Esto no lo voy a poder hacer Vas, que me tendríais que ver la cara Turbo concentrado ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo No entiendo por qué se ha enfadado Sí No sé Ahí, voy, voy Hola, ¿qué tal? Siempre estoy en 500 dólares, tío Así no vamos a poder subir nada Vale A ver Esto que ¿Lo pintamos o no? Se deteriora por fuera Pero estas en realidad No se han deteriorado Llevan pintadas mucho rato El granate me ha gustado Vamos a pintar el granate ahí Vale Shift Granate Pintar es gratis Eso está gracioso Son muy oscuros Estos colores, tío Epa Lo que pasa es que Voy a tener que volver a comprar Yo creo que aquí lo que da Son las bebidas alcohólicas Y el café Ah, y el café El tabaco Creo que eso es lo que más Tiene que dar Estas botellitas Y todo eso Sí, claro que vendes Pero Me cago a 6 productos Ya hemos hecho mal, tío Wow, wow, wow Wait Me hace gracia que no les guste Que les regale cosas O sea No cago en el café Y el techo ¿Y el techo lo puedo pintar? Vale El techo Naranjita este Me ha gustado Vale Me ha encantado Para los pájaros Nada, hombre ¿Cómo que me debes una? No, me debes 7 productos Que te has llevado Yepa Me hace gracia La gente lo tiene a la basura Pero Se llenan como muy rápido ¿No? ¿Y esto al final qué? Vale, a ver Vamos a fregar por aquí Vale No, no entiendo Por qué no puedo entrar aquí, tío Creo que es porque Es nivel 1, ¿no? Y es como que Solo están las picas Vamos a pintarlo blanco Uy, mierda, gasolina Está mal Que el mismo botón de correr Sea el de cambiar la pintura Porque, claro Estás ahí Que vas a correr Quita, coño Venga, hombre Vale ¿Esto qué es? Una mierda Hola, ¿qué tal? Venga, igualmente Vale Vamos a acabar de pintar el baño Uy Esto nos dejamos blancos Habrá una mezcla de colores Pero total No creo que eso influya Ni para bien Ni para mal Vamos No debería Vale A ver Esto lo estábamos pintando blanco Ahora sí que habrá líos De colores Porque unos se van a deteriorar Antes que otros Esta gente dirá, tío ¿De verdad estás pintando ahora? A las tres y media de la mañana ¡Uh! A las tres y media de la mañana Estás pintando Cerdo No Verde Mierda Que estoy pintando Ah, que las vigas van a parte Tío, pues estás pintando toda la vida Ya te lo digo yo Voy, voy, señor de la gasolina Diría que no se van, ¿no? Hola Vaya Vaya, usted va conjunto de De su coche Fijaros Si es que fijaros el dinero que tengo Ya tengo que volver a pedir O sea, no Tienes que vender muchísima gasolina Y todo eso Que no digo que no sea así en la vida real Claro está Los baños Ya está Este era blanco Las maderitas ya las pintaremos Olé, lo hemos cuadrado, gente Mierda, voy, voy Hola Bien Bravo Vale ¿Y esto qué significa? Que ya podemos subir de nivel de la estación Eh, está guapa, eh Habría que Las columnas las vamos a pintar rojo, ¿no? ¿O qué? Bueno, columnas Compra el taller desde la... Pero, tío ¿Por qué aquí tengo que comprar ya tantas cosas? O sea, a ver ¿Qué está pasando? Vale Los coches que necesiten ser reparados Llegarán al garaje Automáticamente Siempre y cuando las puertas estén abiertas Ya, pero El taller también es lo mismo que el de esto Que almacén Así que me van a robar De verdad Hacía falta tirar mierda en el suelo Teniendo una puta papelera al lado ¿Y esto qué? Carwash Vea, pero ¿todo esto va solo o tengo que hacerlo yo? Tengo que hacerlo yo, tío Hola, señora Venga, hombre De nada Vamos No he robado a nadie aún Si es que no me da tiempo tampoco Vale 800 dólares Pero Porque me han dado dinero, ¿eh? Para Para el de esto A ver, vamos a enviar lo de las Columas Ah, vale Me las pintas todas Ok Vale, vale Uy, pues Me gustan más naranjas ahí, ¿eh? Creo yo Bueno Bueno, es que creo yo Que todo Estaría más guay Naranja Nada, me loco En lugar de blanco Naranja Uy, no sé qué No sé qué decirte Sí, sí Vamos a dejarlo naranja Que se vea de lejos, hombre Vale Ah, y entonces también puedo pintar las Las ventanas No, va todo junto, ¿no? Vale Eh, lo que sí que la madera esta la quiero La quiero granate Madre mía Uno se entretiene aquí pintando Y se hace de noche Vale, a ver Tenemos una basura llena Vamos, vamos Vale Vale, tendríamos que llamar ya al tío Ya huele un poco, ¿no? Hola, señorita ¿Qué tal? A ver Vaya, vayase Vaya, vayase su puta casa Vamos a atender al señor policía Hola, ¿qué tal? Uy, qué poco Venga, ahí tiene Buah, se me está llenando todo de gente Vale Eh, vamos a lo de pintar Vamos a esto Las columnas las quiero de ese color Qué nueva parece la gasolinera, ¿no? Uh Vale Me queda esta pared blanca solo por pintar No, y el otro lado también me queda el otro Ay Ahí Vale Y esta vergüenza la vez Pero yo me imagino que lo de arriba también, ¿no? ¿O qué? Esto Claro Claro, pero es que yo no quiero pintar todo el techo, tío Por cierto, el otro es del mismo color No, ¿ves? Yo quería pintar la madera esta Vale, no se puede Me está quedando un color mega raro Vale Este era el color verde Ya voy, eh A arreglar eso Pero es que Es que no me va a dar tiempo a todo Joder No Bueno, es igual Dejamos ya ese color y ya está Qué bueno Vale Muy bien Limpiamos por aquí Vale, esa no se puede limpiar Esa es bug Muy bien Venga Uy Está toda la noche, eh Aquí Arreglando esto La basura Muy bien Vamos a llamar Que nos vengan a buscar ya esta mierda Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿puedes venir a buscar esto? Y de paso ya 300 dólares No, tío Está bien pintado Y de golpe Me lo han puesto mal Vale Oye, yo creo que por hoy Hemos hecho aquí Un buen negocio, eh Lo que no entiendo Es por qué este techo Tiene un color y ese otro Ah, bueno Para, porque este no tiene la luz arriba, ¿no? Pero es que la estoy dejando Súper guapita Y de golpe Me metes ahí unas cosas raras Al final Espera Es que no lo hemos Me ha quedado el cono arriba No me acordaba del cono Vale Esto por aquí O sea, eh Vale, pero en su momento Que no están leyendo Espera al cliente en el taller Y arregla su cloche Consejo Eh Esto lo hemos pintado de otro color El garaje viene Con una variedad de minifuegos Tómate tu tiempo Para familiarizarte con todos ellos Ya, claro Cada reparación Tendrá sus mierdas, ¿no? Hola, ¿qué tal, señora? Solo un productillo Ya veo que lo que tengo A nadie le mola, eh Uh, qué susto ¿Por qué no compran tanto? Bueno, gente Hasta aquí este Segundo capítulo Espero que os haya molado Y nada Nos vemos En el siguiente Que os den Brigaos Ja, 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 ja Guardamos Eso es importante Y lo guardamos aquí Sí Eh, je Hasta luego, gente Teh O